Alejandro, la gestión marítima portuaria ejecuta una operación continua para la descarga de importaciones con destino a la canasta familiar normada, ese es el término correcto, la canasta familiar normada. Es correcto. Pese al actual complejo escenario energético, la cadena Puerto Transporte Economía Interna implementa estrategias para asegurar las maniobras de extracción y distribución inmediata de los productos a las provincias. En las últimas horas, la terminal Iphone en la Bahía Habanera aumentó los ritmos de manipulación de cargas en un buque de gran porte que transportó arroz hacia nuestro país. Gestión portuaria en función de la canasta familiar normada. Este buque transportó a Cuba unas 30.000 toneladas de arroz. Directivos señalan que la logística asegura que el producto llegue a la población en el menor tiempo posible. Incrementamos la fuerza de trabajo de forma tal que nos permita alcanzar un mayor rey de descarga. La entrada de los frentes fríos, así como la lluvia, nos ha puesto muy compleja la situación en el puerto, de forma tal que hemos tenido que trabajar en condiciones adversas. Autoridades también resaltan en el contexto de la operación la integración alcanzada entre ministerios y entidades de la Administración Central del Estado. Se ha montado una operación emergente donde están participando, no solamente el Ministerio de Transporte con Ferrocarriles y UDECAM, o sea la Unión de Camiones, sino también están participando otros entes vinculados con la propia agricultura, apoyo a la agricultura, apoyo del MINSIN. Incluida la extracción del arroz en la Habana, el buque tiene como próxima escala el puerto de la ciudad de Nuevitas. Este barco que justamente en estos momentos está navegando con destino a Nuevitas tenía previsto llevarse 7.500 toneladas. Hicimos un análisis con el mando del buque, con el capitán, y se logró que el barco incrementara la cantidad de carga para Nuevitas, con dos objetivos. Primero, de que llegara lo antes posible, dada la situación que tenemos allá en aquellas provincias. Y segundo, que llevaran mucho más carga con el objetivo de levantar las coberturas propias de la ropa allá en las provincias de Camagüey, Zuna, Ciego. La operación abarca otros puertos de la nación. En la ciudad héroe de Santiago de Cuba, avanza la extracción de la carga. Hay un buque en Santiago que va a descargar una X cantidad de toneladas, que conjuntamente con lo que existe en puertos hoy, que hay más de 10.000 toneladas en puertos, garantizará una estabilidad. En el caso de Guantánamo, incluso, se debe montar en Patana y transportar hacia Boquerón, de Santiago a Boquerón, para una vía más rápida, más económica y de mayor cantidad, o sea que posibilita mayor cantidad de mercancía. La cobertura transportista incluye envíos hacia Nueva Gerona y Cayo Largo del Sur. Tenemos la cantidad de embarcaciones previstas para las transportaciones, tanto desde Cienfuegos como desde Batabano hacia la Isla de la Juventud, en el caso de la canasta básica, incluso hacia Cayo Largo del Sur, desde el punto de vista del aseguramiento de las transportaciones del turismo, que es una temporada alta en este caso. En este contexto, la planificación es prioridad. Especialistas y directivos preparan en estos momentos las operaciones marítimas y portuarias para buques que navegan en estos instantes hacia Cuba, con fechas de llegadas en el tercer mes del año. En el mes de marzo debemos recibir tres barcos más, o sea que el nivel de carga va a ser muy elevado, de arroz en lo específico, y se mantiene la tensión tanto en las transportaciones como en la descarga de los barcos. Tanto los portuarios como transportistas están respondiendo positivamente, acorde a la situación que necesita el país. Autoridades del Ministerio de Comercio Interior han señalado que estas operaciones son parte de la proyección que confiere el gobierno para llevar alimentos a la canasta familiar normada. Especialistas señalan que, pese al bloqueo y a las crisis globales, está presente la decisión de país para que productos como este sean transportados a las más de 12.000 bodegas de la nación. Este es un reporte de Julio Vega, Félix Fidalgo y Bernardo Espinoza.